El equipo mejoró un poco. Trabajamos mucho en poder tener posición de balón y atacarlos. Nos faltó un poco de profundidad, pero ya estamos trabajando para mejorar. Chacarita es un rival que juega bien al fútbol, que en todo momento es muy vertical cuando juega y es un equipo que hay que tener mucho cuidado y más de local. Primero que nada agradecer a los compañeros que me trataron muy bien desde el primer día que llegué y bueno, eso yo creo que fue lo más importante para que yo me adapte mucho más rápido y me sienta muy bien en el club.